Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque del programa y como ustedes ya saben, esta semana la estamos dedicando muy especialmente a la prevención del cáncer. El día de hoy además tengo un placer muy especial en presentar al doctor Edgar Amorín, maestro de muchísimos médicos y además nos conocemos de manera personal por un tema familiar que nos llevó a tener una linda amistad y además por la ayuda brindada en esos momentos tan difíciles como es tener a un paciente cercano con cáncer. El doctor Edgar Amorín es director ejecutivo del departamento de cirugía de tórax del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, una eminencia en lo que es cáncer de pulmón, por lo cual estamos muy, muy, pero muy agradecidos doctor, maestro, que usted esté acá el día de hoy para hablar de este tema en la semana representativa del cáncer. Nos toca el cáncer de pulmón, cuéntenos un poquito que ha variado, esto está en aumento, se ha vuelto un cáncer muy letal y muy frecuente en nuestro país. El cáncer de pulmón todavía es un gran problema a nivel mundial, en nuestro país probablemente sea el número quinto, está por delante otra patología más frecuente, ¿por qué? Porque en la población peruana el fumador obviamente no es tan inveterado como pasa en Europa, Estados Unidos, donde probablemente la primera causa de cáncer es pulmón. En nuestro medio solamente el 67% de la población fuma, gente mayor de 18 años, el resto está vinculado al cáncer de pulmón, a exposición de humo de cocinas, otras actividades eventualmente de tipo ocupacional, y eso es lo que genera más o menos el porcentaje posterior. El 90% de otras partes está vinculado al cáncer de pulmón y tabaquismo, acá no, solamente es esa consideración. Esa es una verdad, doctor, tabaco y cáncer de pulmón van de la mano, o sea, es una verdad irrefutable y por eso es que sale con todos los avisos generales, o sea, primera causa del cáncer de pulmón es el cigarrillo. El cigarrillo, siempre delante, sea fumador activo o pasivo. Pasivo quiero decir la persona que está junto a la persona que eventualmente fuma y sobre todo en ambientes cerrados. Felizmente vemos que hoy en día la gente ha aprendido a dejar de fumar y las estadísticas del tabaquismo han bajado en nuestro país y eventualmente eso no pasa probablemente en el mundo. El porcentaje relativo de cáncer de pulmón sigue en aumento, aparentemente, comparativamente con lo que venía en los años anteriores a nivel mundial. De otro lado, hemos visto que ha cambiado más o menos la biología del tumor, porque antes el cáncer epidermoide era más frecuente. Se decía cáncer de fumadores epidermoides. Hoy en día no, el adendocarcinoma es 60% comparativamente con lo que pasaba con el epidermoide. Y el cáncer de células pequeñas, obviamente, también se ha reducido comparativamente al cáncer de células no pequeñas, porque hay una clasificación dual. El cáncer de células pequeñas muy agresivo, muy mortal, y el cáncer de células no pequeñas, que es una lista que tiene más o menos 10 subtipos. 10 subtipos. Hay una complejidad tremenda en el cáncer de pulmón. ¿Cómo uno descarta? Estábamos hablando inicialmente que una manera de descartar es el hecho de reconocer los síntomas de manera temprana, tomarse pruebas, radiografías, pero de hecho las imágenes han venido a desplazar un poquito, porque la idea no es esperar los síntomas para acudir a un chequeo preventivo. ¿No es cierto? ¿De eso se trata? Yo diría que según la tecnología última de la tomografía computada, gracias a Dios, hemos detectado mayor cantidad de gente que tiene micronóbulos menos, incluso de 10 milímetros, y que son lesiones nobulares que son espiculadas, que tienen una forma como espinitas, y eso para los radiólogos y para nosotros decimos, esto traduce cáncer. Y si tiene el antecedente de tabaquismo o exposición, como hemos dicho, a humo, de leña, ocupacional, igual, primera sospecha es cáncer, antes que digamos proceso inflamatorio. Y mira cómo es la cosa, hoy en época de pandemia, con este tema del virus, hemos visto que el COVID ha agredido eventualmente de una forma de neumonías, y la gente que ha tenido fiebre, cuadros virales, etc., inmediatamente se ha tomado una tomografía, y se ha visto un porcentaje de ellos que tienen lesión de cáncer de pulmón como un hallazgo, cosa que no se veía anteriormente. No se veía, y eso a la larga ha beneficiado a muchísimos pacientes que han prevenido y han encontrado lesiones, digamos, curativas. Tiene potencial de curación. Lo que antes no se hablaba, doctor, un potencial de curación prácticamente en cáncer de pulmón, no se hablaba de un potencial de curación. Ahora las técnicas quirúrgicas, las lobectomías, las suturas mecánicas, todo eso ha ayudado muchísimo a que detectando lesiones precoces, uno pueda salvar literalmente la vida. Sí, hay mucha gente que tiene una excelente sobrevida comparativamente por este tema que estamos hablando de detección temprana. Y para eso no necesita estar sintomático, sino completamente asintomático. ¿Por qué? Porque estas lesiones pequeñas que estamos hablando no dan ningún síntoma. La persona que tiene eventualmente molestias respiratorias, dolor torácico, fatiga, ya estamos hablando que tiene una lesión que no necesariamente es dos, tres centímetros, no mucho más, y que está generando compromiso bronquial pulmonar y la pleura. Y que esto traduce obviamente síntomas de acuerdo a cada caso. ¿Qué es lo que pasa eventualmente? Nosotros en el instituto recibimos más o menos 75% de la población con enfermedades estadios avanzados. Tres, cuatro. Y eso sucede en la mayoría de los cánceres, porque igual en el cáncer de mama uno habla del autoexamen de mama, pero para que una lesión de mama se palpe ya tiene cinco años con nosotros. Es correcto. Entonces, la idea es detectar justamente lesiones no palpables. Ideal sería hacer screening a través de tomografía, pero sabemos que eso no es viable. ¿Cuál es el camino que debería seguir una persona? Básicamente, por antecedentes familiares, por antecedentes de fumador, por antecedentes de fumador, ¿cómo se llama?, acompañante, ¿cómo deberíamos hacer para comenzar a encontrar las lesiones más pequeñas? Cuando uno habla de cáncer de pulmón, generalmente está vinculado cáncer de los tipos de tabaquismo, vinculados a ellos. Acuérdense que también existen cánceres en niños, que son neumoblastomas, que son pequeñitos, que no es fumador. Sin embargo, cuando yo digo, tú probablemente tienes alguna chance de tener cáncer de pulmón, es porque eres fumador, tienes exposición ocupacional y lo que hemos conversado. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Ir cuando está sano completamente, hacer un chequeo anual, por lo menos. ¿Hay una edad para comenzar ese chequeo? A los 40 años hay que hacer un chequeo, porque muchos jóvenes que empiezan a fumar a los 16, 17, 18 años, tú le ves con una cajetilla en el bolsillo, eventualmente, o lo ves con un cigarrillo electrónico, que de alguna manera también tiene nicotina y es cancerígeno. Entonces, yo diría 40 años en adelante tienen la obligación de hacerse un chequeo, sobre todo la gente que tiene alto riesgo. O sea, yo creo que si uno nunca ha fumado, eventualmente no va a tener mayor problema, pero los chequeos considero que eventualmente este grupo que no ha fumado puede ser un poquito más tardíos. Yo quisiera hacer una reflexión. Por supuesto, mi intención no es echarle la culpa a nadie de nuestras actitudes. Mi mamá falleció de cáncer a pulmón y ella nunca fumó, más bien era una paciente asmática. Pero mi papá sí fumaba. Y mi papá fumaba bastante. Y la verdad, doctor, es que probablemente el asma que tenía mi mamá era producto del cigarro que fumaba mi papá. Entonces, hay un tema ahí que es social, familiar y parte importante de esto es justamente el control de la familia y que los niños comiencen a dedicar a los adultos a disminuir por lo menos la cantidad de personas fumadoras en el Perú y en el mundo. Es cierto porque no solamente está vinculado en estos casos a tabaco, las personas que han tenido tuberculosis, por ejemplo, y las personas que han tenido histoplasmosis, enfermedad respiratoria con cicatrices importantes, puedan ser al futuro cuando eventualmente también, sobre todo los citadinos que tienen exposición a humos, contaminación ambiental, pueden hacer neoplasmas malignas, eso se llama tumor de cicatriz. Es el grupo de personas que, de alguna vez, como el caso de tu mamá, han sido asmáticos, han tenido lesiones pulmonares previas, más la exposición a tabaquismo en segunda mano, igual, ese es el problema. De acuerdo, doctor. ¿Qué hacer cuando a uno lo diagnostican? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el camino que uno tiene que seguir? Sí, básicamente, como para ir cerrando este bloque, vamos a dedicárselo especialmente a la prevención y a quitar los malos hábitos, los hábitos nocivos, pero también hay que enfrentar la enfermedad y lo mejor es hacerlo con interés y ponerse en manos especializadas. Claro que sí. Cuando uno detecta una lesión temprana, gracias a Dios, tiene potencial de curación solo con cirugía, sin quimioterapia, radioterapia, tratamiento biológico, inmunoterapia, pero, infortunadamente, cuando ya es una lesión más o menos avanzada, es muy costoso. Entonces, el tratamiento tiene que conducirse, básicamente, a tratamientos combinados, multidisciplinarios, que implican un médico oncólogo, radio oncólogo, es decir, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, biológicos, que hoy en día, felizmente, con este advenimiento de las nuevas drogas, que son de tipo biológica... Eso va a ser el futuro, la biología molecular. Eso es el futuro para el manejo de todos los cánceres, inclusive el pulmón, que nos está yendo muy bien. Hasta el descubrimiento de vacunas, doctor, que por ahí va el tema también, ¿no es cierto? Ese es un tema que estoy seguro que ojalá lo podamos ver. Doctora Morín, nosotros estamos haciendo y cerrando normalmente este bloque del programa, concientizando a la familia a través de los lazos que se utilizan y que utilizan las personas que están luchando contra la enfermedad, ya sea el propio paciente o el personal de servicio que trabaja tratando de mejorar la salud, la calidad y la cantidad de vida de los pacientes. El lazo que corresponde al cáncer de pulmón es el lazo color blanco. Adelante, por favor. Es el lazo color blanco. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Y doctor, el hecho de colocarse y apoyar estas iniciativas logradas a través del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas y de las personas que trabajan ahí dedicando la vida a salvar vidas, tiene que ver con el hecho de colocarse también el lazo que apoya a las personas que están enfermas y al personal que las ayuda. Doctora Morín, antes que nada, yo quiero primero un gustazo de verlo el día de hoy. Gracias, Tomás. De alguna manera ha sido muy importante para mí en alguna etapa de mi vida. Así que le agradezco muchísimo y tenerlo acá en el programa es un orgullo. Muchísimas gracias, maestro. Muy amable. Gracias, Tomás, y por toda tu actividad que haces. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros regresamos enseguida con más de nuestro programa. Gracias. Gracias. Gracias.